¡Ya llegamos! ¡Ya llegué! ¡Hola México! ¿Cuánto tiempo? ¿Necosamos? ¡Hola México! ¡Luca! ¡Ya no estamos en estados unidos! ¡Sorry! Una otra vez, aquí estamos de nuevo Con más canciones y con más diversión Esta es nuestra segunda visita Ya no quedo por tener tanta emoción Esta es nuestra segunda visita Esta es nuestra segunda visita Esta es nuestra segunda visita Aunque hay cosas que no sé qué son No pueden saber tan mal ¿La que ahora se pone? ¿No, Miku? ¿Dónde está Miku? Tienes dos segundos ¿O menos como tres nueve? ¿Dónde está Miku? No, ¿qué está? Creo que no dice nada ¿Dónde está Miku? Hay que buscarla Sí, no sé quién es los que hay tipos Miku, ¿dónde estás? ¿En los tacos? Sí ¿Por qué tacos? Y no habré esas ¿Cómo que en los tacos? ¿Es que tenía antes? ¿En los tacos? ¿Mmm? Yo también quería ir ¿No querían comidas exóticas? Sí, pero ahora quiero tacos ¿Con esta quichera también fría? ¿Y de cómo ustedes? ¿En qué tacos? ¡Merminos que están aquí! ¡Vengan! Sean serio ¿Tú no tienes tan pregunta? Es muy difícil ¿Pero tacos? ¿Está mal? Never mind ¿Cómo están los tacos? ¡Enormes! ¿Y de qué son? Eh... Son de muchas cosas Pero aunque dicen que tienen queso Los míos no tenían Tal vez se equivoco ¿De qué pediste? ¿Aquí dice quesadillas? Sí, eran de quesadillas Miku Esos no son tacos ¿Eh? Esas son quesadillas No, esas no son quesadillas Se llaman quesadillas ¿Aquí en el queso no son quesadillas? Viven el Jules de Fuente La cultura de esta ciudad Demasiadas plazas Demasiadas plazas Demasiadas plazas Y de masadas La motivada de tiempo Ya no sé si hacen No hayes ¿Puedo ver el cuadro de la mujer? ¿Y cómo es mi mujer? ¿Dónde está, mi mujer? ¿Potra vez? ¿Esto ya parece la c iPhoto de la cual está? ¿Dónde está, mi mujer? ¿A dónde sabéis? ¿No me va a chucar? ¿Pero si lo confía? ¿Pero no lo dicen la juan? ¿No? ¿Qué tal? ¿Chiércí me decido? ¿Cómo? ¿Mi mujer? ¿Dónde está? ¿En las lucha? ¿Qué es eso? No sé, ¿por qué en las luchas? Era por comentar el video reconoce ¿No salmías que no? ¿Cómo me les pido? ¿Es como lucha libre? pero con Ghost Lake ¿Los dicen en serio? ¿Ustedes saben que es una luanda? Agranda, es el animal que se coquete en un lado y viceversa Es, es una ropa Ok, agranda, es el animal que le chupara sabrear Es, es, es chupacabra Ok, agranda, es quien se lo va a todo en el lado de la negra Es, eres tú ¡Ah! Hoy es nuestro día y nuestro de la noche Aquí la gira llega a su final Estamos juntos para cantarle ¿Cómo estaríamos? Pero no, no, no La gente está adentro esperando la señal Tienen luces de colores y no paran de corea Lo que no te hagas, no te miras Nos gustaría pasar Pero Vic no está ¿Qué hacemos? ¿Cómo? La estoy llamando Yo veo mucho Vic sabera ¿Podemos seguir de esa ciudad? ¿No hace falta? ¿No? ¿Quién va a cantar las estaciones? ¡No! ¿Dónde estás? Con manos y ya se salen todas mis canciones Los mariachis Sí, son muy buenos Creo que son fans Sí, sí, sí Aquí estamos Nos dejan pasar Con tu amor ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! Consejo más que eso Una celebración Que consigo Casi once años de pasión Contigo seguiremos Tanto todo lo mejor Y ya lo olvidaré Nunca lo olvidaré No quiero almacenar ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias por venir, me llamo en vos!